Mensaje de Monseñor Ángel Garachana. La paciencia todo lo alcanza. La prolongada pandemia que padecemos provoca en nosotros situaciones encontradas que oscilan entre la impaciencia, la tensión, la crispación y el desaliento, la desgana, la apatía. Entre estos dos extremos quiero proponerles el camino intermedio, que es el camino acertado, la paciencia, la santa paciencia. Hace años, estando yo en España de vacaciones, fui a un traumatólogo porque tenía dolores de cintura. El doctor mandó a hacerme radiografías, las examinó y me dijo, bueno don Ángel, ya sabemos lo que tiene, artrosis en las dos caderas, pero no se preocupe, le voy a dar una buena medicina. Dígame doctor, paciencia, santa paciencia. Solemos tener una imagen falsa, equivocada de la paciencia. Pensamos que es virtud de los débiles, de los apocados, que es mera pasividad, que nada remedia ni arregla. No es cierto. La virtud humana y cristiana de la paciencia no es mera resignación. Al contrario, es acción que persevera sin claudicar, sin perder la serenidad, en las dificultades y en las pruebas. La impaciencia, la tensión, el desconcierto, son una mala respuesta a las situaciones adversas. Quizá pensábamos que todo iba a salir bien en nuestros planes y proyectos. Y al encontrarnos con dificultades y pruebas, éstas nos desconciertan. Nos quitan la paz, nos abaten el ánimo. En cambio, la paciencia es serena, es sosegada. Mantiene la calma interior, sin ceder en el esfuerzo, diligente, lúcido, para poner en práctica aquellos medios, aquellas acciones que nos llevan a la consecución de lo que queremos alcanzar. La impaciencia nos descontrola, nos ciega, incluso empeora las situaciones. La paciencia, más bien, nos da una visión amplia de la situación. Nos ayuda a ubicar el problema, la dificultad. Mantiene vivo el deseo y activa la voluntad. Incluso nos aporta como un respeto a los procesos, a los ritmos necesarios para alcanzar lo que nos proponemos. La paciencia, según la conocida sentencia de Santa Teresa de Jesús, todo lo alcanza. La paciencia, según la conocida sentencia de Santa Teresa de Jesús, todo lo alcanza.